Vale, a ver, empecemos. ¿Dónde estoy? Vale, creo que estoy en la zona de... del punto de control, de escape. A la derecha creo que tengo lo de construcción con el supermercado. Por aquí se puede. Esto tiene pinta de para escapar, de zona de escape. Ah, no. Esto es el puto teatro, ¿no? Vale, a ver. Limpiamos esto de escape y nos vamos a patio. Tenemos paso subterráneo que no sé cuál es. Tiene que ser lo del metro, pero no lo sé. Y el punto de control de escape está para la derecha. Esta es la otra punta del mapa, cabrón. La calle Climov ni lo pienso. Vamos para arriba. Tenemos que ir a ver que acá, cabrón. Adiós. Y ya está. Se me han olvidado las granadas, tío. Porque tengo 29 balas. No, no, de cincha ahora no, tío. ¿El metro? ¿Lo del metro dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿El metro? Y ya está. Y ahí hay un spawn, tío. 15 jugadores tiene que haber mínimo, ¿no? Es un spawn normalito. Quiero ver si el patio está. Sabiendo que está el patio ahí, no tengo prisa. No, no está, tío. Tengo que ir a la otra parte del mapa. O lo del metro, probarlo del metro. Probar suerte. El paso subterráneo. El paso subterráneo tiene que ser algo del metro, tío. Pero no sé dónde está la entrada. ¿Tú sabes dónde está, Martín? Tío. 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 Paso subterráneo. Tiene que estar en la calle principal. Pero la entrada justo no sé dónde está. Vale, voy a ir tirando para allá. Voy a ir tirando para la calle principal. Que sería por aquí. ¿No? No, realmente la calle principal es aquello. No he ido por aquí todavía mucho, la verdad. Voy a mirar por aquí. Vaya Onda. Vaya. Vaya... Y ya está. He escuchado a alguien, ¿eh? Pero el tío se ha quedado quieto como yo, ¿no? Para que no le escuche. Voy a hacer como que no lo he escuchado. Voy a hacer como que no lo he escuchado. Voy a hacer como que no lo he escuchado. ¿Qué pasa ahí, tío? ¿Es un bug? Necesito salir guate. Lo que pasa es que aquí sale guando ahí. El Concordia está ahí, ¿eh? Ahí está. Esta zona no la he explorado todavía. No la he explorado todavía. En la esquina contraria del Concordia. Vale, pues ahora voy para allá. Vale, pues ahora voy para allá. Esto es una salida sin... Vale, mira el sonido, tío. Esta es una salida que haya tirado. O sea que el Concordia está aquí Tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Guarderío? Estoy ahora mismo donde el Concordia Y estoy en la calle principal Hacia allí He venido de ahí El Concordia está aquí Eso es el límite No sé a mí No, no, no sé a mí Vale, voy a jugármela, tío En medio de toda la carretera está Martirío O está en este lado de la calle Estoy en el lado correcto De la calle Ah, que al final del todo ¿Seguro? ¿Eso no es el río Alcantarillado? Ah, no, no, no No hay ni de coño Me voy al punto de control A ver Voy a luchar más por aquí Lo de los carteles de Sniper Ya lo he vivido Paso de esa zona, tío Y esa es la calle Limó O algo así ¿Cómo voy de bebida y todo eso? ¿Cómo voy de bebida y todo eso? No, tío, ¿en serio? Ah, qué rabia ¿Cómo no lo he matado, tío? Puto recoil, tío, de mierda Un escape player, tío Oh... No, no, no No, no No, no